El frío bogotano le abrió las puertas al cálido sonido del acordeón en la inauguración de la edición 52 del Festival de la Leyenda Vallenata. La cotidianidad de la muerte traídas de Alaska es presentada en el hielo de otros. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. La edición 52 del Festival de la Leyenda Vallenata fue lanzada en Bogotá. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo fue el escenario en que los reyes pasados gritaron Vallenato para el mundo. Con una demostración de son, paseo, merengue y puya, los cuatro aires del Vallenato, se dio inicio a una nueva edición del Festival de la Leyenda Vallenata. Usted esta noche va a poder apreciar a todos los reyes ganadores en las diferentes categorías, desde el infantil, juvenil, aficionado y el rey profesional. Adicionalmente tenemos una muestra folclórica de las piloneras. En esta oportunidad el concurso de piquería se realiza en Patillal, tierra natal del cantautor Rafael Escalón. Bueno, Bogotá se convierte en el centro del país, siendo la capital, es la oportunidad perfecta para invitar al Festival Vallenato a todas aquellas personas que viven en la ciudad de Bogotá, que recordemos que no solamente son bogotanos, sino de todo el país. El lanzamiento contó con la participación de personalidades como Julián Mojica, actual rey profesional, y Jerónimo Andrés Villazón Murillo y Jefferson Raúl Despeña, reyes vallenatos infantil y juvenil. ¡Vallenato para el mundo! Investigadores javerianos, haciendo uso de la clasificación internacional de enfermedades, buscan desarrollar la habilidad de diagnóstico rápido en pacientes mediante la app Codifico. La playa, la selva o la ciudad son los escenarios en los cuales puede enfrentarse un jugador para evaluar la sintomatología del paciente y así brindar un tratamiento preciso. Un juego serio o de la gamificación, lograr que los estudiantes de medicina y los médicos puedan codificar mejor el código internacional de enfermedades. La aplicación móvil cuenta con 27 niveles en el juego, 18 para estudiantes de pregrado y 9 para los de posgrado, con 2.000 categorías y 20.000 códigos que pretenden mejorar el desarrollo y la implementación de herramientas que afiancen los diagnósticos. La ludificación se puede llegar mejor a los estudiantes para que aprendan a mejorar la codificación cuando vayan a ejercer la medicina. El equipo interdisciplinario, integrado por ocho investigadores de diferentes áreas, estuvo dirigido por Sandra Milena Gudelo, experta en gerencia del sistema de información en salud. Vamos a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos, espere Alaska Helada. La dica moderna. La dica moderna. La dica moderna. La artista María Paola Sánchez vive durante un mes en Alaska, en donde recolectó una serie de historias que se presentan en esta exposición. El hielo de otros es un proyecto que parte de una investigación y deriva en una publicación que combina con un video donde se proyectan animales agobiados por su hábitat. Es un territorio donde la vida es muy difícil, hay vida salvaje y viven muchas personas también, pero sus condiciones siempre son de una supervivencia extrema. Entonces lo que yo hice fue hacer una selección de textos que tienen que ver la mayoría con la muerte y de imágenes también que tienen que ver con esta idea. La exposición recopila narraciones de otros en torno a la exploración del Polo Norte y el Polo Sur, sumados a su propia experiencia en estos territorios. Una manera muy personal de hablar de algo muy público para otras personas, como es Alaska. El evento se presenta en nada y es parte del proyecto Estado Salvaje, ganador de la beca Programación de Artes Plásticas en Bogotá 2018. Directo a Bogotá visitó la Plaza de la Concordia, un espacio lleno de colores y ofertas gastronómicas. Gracias. 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 Gracias.